Y precisamente nos acompaña aquí en piso Mario Arrúa, director legal de la empresa Equifax, para conocer un poco más sobre esta compañía internacional y lo que van a hacer a partir de ahora también aquí en Paraguay. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy contento. Bueno, ¿qué es Equifax? Para que podamos contextualizar a la gente. Equifax es una empresa multinacional americana que en el 2013 adquirió la empresa local InforConf y se dedica en los 26 países del mundo donde está a manejar información crediticia y comercial aplicando tecnología y haciendo que esta información sirva a los clientes y a las personas para la obtención de créditos. Ahora, escuchábamos que la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, hacía mención de que van a trabajar especialmente en una campaña de conciencia hacia los empleadores para que el hecho de que una persona esté dentro de la base de datos no sea una exclusión dentro de una propuesta laboral. Sí, la verdad que ella contó la historia del día de ayer que firmamos el convenio. Estábamos muy contentos por concretar ese paso. Ella había mencionado en el pasado que InforConf era un estigma para las personas. Entonces nos acercamos nosotros a explicarles cómo la posibilidad de compartir la información crediticia le ayuda a las personas a progresar financieramente y que el mal uso del reporte de crédito en la toma de decisiones laborales es lo que creaba esa percepción. Y así estuvimos trabajando durante dos meses hablando sobre los beneficios, la inclusión financiera y concretamos finalmente este convenio ayer. Bien, ¿en qué va a consistir el trabajo que van a realizar en lo que ya están preparando? Bueno, el convenio tiene tres partes principales. La primera de ellas es una campaña de educación financiera donde nosotros vamos a enseñar a jóvenes y a personas de todas las edades cómo manejarse financieramente, cómo cuidar su reporte de crédito y cómo lograr que esa información le permita acceder a un futuro mejor. A la par también vamos a recibir información del Ministerio de Trabajo que va a premiar a aquellas empresas que están cumpliendo con sus cargas laborales y también va a dar a conocer a aquellas que no lo cumplen y de esa manera promover, digamos, la formalización del empleo en nuestro país. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué manera se puede ir avanzando con el sector privado en este sentido también, Mario? Teniendo en cuenta que la práctica todavía está instalada, ¿verdad? ¿Va a ser un proceso de cambio cultural incluso dentro de las propias empresas, dentro de las propias compañías, el hecho de no basar fundamentalmente los datos que se encuentran, por ejemplo, hoy en día en Equifax? Sí, Normán, muchas veces se cree que con una ley o una cosa así se resuelve el tema y nosotros junto con el Ministerio estamos convencidos de que la forma de solucionar esta situación es la educación. Y precisamente nosotros nos cansamos de repetir que en un reporte de crédito no existe ninguna información acerca de la idoneidad de una persona, acerca de su capacidad para trabajar, sino que ahí está un historial crediticio que permite distinguir o hacerse una idea de cómo esa persona va a cumplir o honrar sus obligaciones en el futuro, pero no cómo va a desempeñarse en un empleo. Ya, estos cursos y talleres que van a dar, ¿va a ir a todo el interior, a todo el territorio? A todo el país, el Ministerio tiene una campaña que está en curso a la cual nosotros vamos a sumarnos. También Equifax tiene un centro de entrenamiento laboral que funciona hace muchos años donde también el Ministerio va a poder incorporarse. Entonces, ahora que firmamos el convenio vamos a trabajar en el detalle, en el programa que obviamente se va a dar a conocer, pero que busca ser bastante ambicioso en términos de a quiénes va a llegar en edad y en territorio. Dentro de lo que es este programa que ya tienen dentro del centro de entrenamiento, ¿qué es lo que se puede escuchar de la gente, Mario? Bueno, yo creo que es muy importante tratar de entender que de primaria al sexto, bueno, al tercero de la media ahora, no se recibe educación financiera. Entonces, más que nada lo que se percibe es un profundo desconocimiento de cuál es el nivel de endeudamiento que es razonable tener, cómo evitar sobreendeudarme, cómo cuidar mi historial crediticio, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo manejar mi dinero. Entonces, más que nada eso es lo que nosotros queremos trabajar y tratar de paliar y dar algunas herramientas, porque cuando uno sale con 18 años al mercado laboral recibe todo tipo de ofertas. Y nosotros siempre decimos que no hay inclusión financiera sin educación financiera. Si yo la incluyo sin educar, a lo mejor no le estoy haciendo un beneficio. Claro. Bien, el acompañamiento, el componente social entonces de esta empresa, la empresa Equifax, entonces ya articulando acciones dentro de lo que son las políticas públicas y sobre todo trabajar con la gente de que si uno está dentro de esa famosa lista negra, puede salir de que no hace falta, obviamente, esperar que pase nomás el tiempo y eso lo borren los años. Claro. Nosotros desde el 2013, cuando Equifax compró InforConf, impulsamos lo que se llama la información positiva, es decir, contar también todos los créditos que uno pagó y no solamente los malos, que era el concepto de lista negra. Entonces, hoy hay una diversidad de información que le permite a las personas poner en contexto un eventual atraso. Y muchas gracias por tocar el punto. Es sumamente importante aclarar que todas las personas tienen el derecho de ir a nuestras oficinas y pedir que se actualice la información de manera inmediata y este trámite es completamente gratuito. Es gratuito. Ahora, ¿qué tiene que llevar la persona que tenga algún tipo de deuda, un comprobante, el pagaré? ¿Cuáles son los pasos? Si la persona tiene algún tipo de documento, eso ayuda a acelerar el trámite, pero si no directamente puede ir a decir, esta información es incorrecta y nosotros nos encargamos de contactar a quien reportó esa información, le damos 24 horas para responder y si no responde o no aporta la documentación, esa información se actualiza, ya sea eliminando o corrigiendo. Mario, también es muy común hoy en día ver que existen empresas que adquieren ciertos créditos. Las famosas empresas que, bueno, toman las deudas pendientes de los usuarios o clientes de las empresas y se encargan de, obviamente, luego cobrarle al usuario. En caso de este procedimiento, ¿qué se hace si uno canceló ya con esa segunda empresa ya que tomó la deuda? ¿A dónde va? ¿También se puede hacer este tipo de gestiones de manera gratuita? Perfectamente. Es importante aclarar que Kifax lo que hace es transmitir la información de manera objetiva e imparcial. Cuando hay una controversia sobre el monto, una controversia sobre si se dé o no, nosotros no tomamos parte y directamente vinculamos al acreedor con el deudor o para que lo resuelvan en el Poder Judicial. Ahora, repito, toda persona tiene derecho a ir a nuestras oficinas y solicitar que la información se aclare o se rectifique o se elimine. Entonces, nosotros ahí contactamos con el acreedor y eso se resuelve en 24 horas. Bien, Mario, vamos a esperar novedades entonces de la compañía y también del Ministerio del Trabajo para acceder ya a este calendario de actividades que estarán desarrollando a partir de ahora. Gracias por tu tiempo y un saludo a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes y también felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Con nosotros Mario Arrúa, director legal para América Latina de la empresa Kifax, aquí comentándonos un poco más sobre este convenio firmado con el Ministerio del Trabajo.